Bueno, buenos días. Después de oír ayer al ministro en la comparecencia de la Comisión de Energía y dejar claro que no va a cambiar ni una sola coma de la ley del mercado eléctrico ni que tampoco va a tocar el mecanismo de fijación de precios para hacerlo menos vulnerable a las externalidades y menos dependiente de los precios del gas y del carbón, registramos hoy la petición de una comisión de investigación junto a Compromís y el Grupo Mixto porque creemos que el Congreso tiene que tomar la iniciativa en este debate público y político en una cuestión estratégica de máxima importancia política, económica y social como es el mercado eléctrico. Está claro, estamos viendo que el PP, el Partido Popular, está vetando y dificultando las comisiones de investigación que se han solicitado. Asistimos a otro intento más de evadir el deber, la responsabilidad del Congreso de control al Gobierno y le pedimos que asuma la nueva situación política y que acepte con naturalidad democrática el uso que los grupos parlamentarios queremos hacer del reglamento del Congreso. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea lanzamos esta petición de comisión de investigación porque queremos conocer de primera mano y en detalle qué es lo que ha pasado en los últimos años en la política energética y a partir de ahí hacer propuestas para conseguir un mercado eléctrico, un nuevo modelo energético justo, democrático y sostenible. El actual mercado eléctrico es opaco, hay un trasvase elevado e injustificado de rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico y por lo tanto creemos que su reforma da lugar a un debate político y un trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas y actores implicados y por eso creemos que se puede hacer perfectamente en el marco de una comisión de investigación. Sí, buenos días. Hace unos días, como ustedes saben, presentamos una propuesta a nuestro grupo de comisión de investigación sobre la banca, sobre la estafa bancaria. Pues bien, hoy también presentamos una comisión de investigación sobre lo que puede calificarse como la estafa eléctrica, la estafa de unas élites que han controlado el poder económico, tanto financiero como de las grandes compañías energéticas y que ha afectado a los derechos fundamentales, en este caso el derecho al acceso de la energía, también a la competitividad de las empresas, del conjunto de la sociedad española. Por tanto, esta comisión de investigación tiene como objetivo que la sociedad ejerza su derecho democrático y los grupos parlamentarios a saber, a conocer qué es lo que ha sucedido durante estos años y por qué el Estado español está en el ranking, en el récord, entre los cuatro países con la electricidad más cara de Europa. ¿Por qué de 2006 a la actualidad se ha más que doblado el crecimiento del precio de la factura eléctrica, mientras que el IPC, la inflación, solo ha subido un 16%? Queremos saber todas estas cuestiones porque creemos que buena parte de lo que pagamos en la factura eléctrica se debe o a decisiones políticas erróneas o a mecanismos de mercado que son injustos. Y, por tanto, en una sociedad democrática es imprescindible que la ciudadanía sepa qué es lo que se paga en la factura eléctrica, por qué se paga, cuál es el origen, a dónde va a parar ese dinero y para qué sirve y quién ha tomado ese tipo de decisiones políticas. Y, efectivamente, ayer el ministro no nos dio ninguna solución. Están instalados en la invocación permanente al dios de la lluvia, que parece ser que algo de caso les ha hecho, porque hoy ha llovido, pero sin plantear ningún tipo de solución a lo que es un problema no coyuntural. El tema no es qué pasa con las nucleares o que llueva o que no llueva o el anticiclón. Es un problema estructural que se viene produciendo desde hace más de una década en el mercado eléctrico español y que explica que España esté entre los países con el coste de la electricidad más alto, con los salarios más bajos y con las empresas eléctricas que tienen sus mayores beneficios. Más de 30.000 millones de euros, incluso en años de crisis, que Iberdrola, Endresa y Gas Natural han obtenido, las tres grandes compañías eléctricas. Y eso también es lo que queremos manifestar. Cuando el ministro dice que en Francia han subido también igual que en España los precios de la electricidad o en Alemania, olvida que el salario mínimo en España es de 650 y pico euros y en Francia el salario mínimo es de 1.400 euros. Esa es la cuestión, ese es nuestro problema. Salarios bajos, precios de la electricidad altos, grandes beneficios para las compañías eléctricas. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál podría ser, debe ser el objeto de estudio de esta comisión? Queremos saber qué pasó con los costes de la transición a la competencia. ¿Por qué se regalaron el gobierno en ese momento del PSOE 3.600 millones de euros a las compañías eléctricas? ¿Por qué se produjo eso que creemos que forma parte, es uno de los elementos fundamentales de la estafa eléctrica? ¿Por qué tenemos un déficit de tarifa de unos 25.000 millones de euros? ¿Qué decisiones políticas erróneas se tomaron que produjeron esa acumulación de déficit de tarifa que estamos pagando entre todos? ¿Qué pasa con los pagos por capacidad? ¿Por qué en la factura de la electricidad pagamos 400 millones de euros cada año? ¿Qué pasa con todos los clientes, todos los usuarios, todos los ciudadanos para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan y ahora que las necesitaríamos estas centrales no están operativas? ¿Tenemos o no tenemos un IVA excesivamente elevado para un bien necesario como la electricidad? El 21%. Eso también lo tiene que analizar esta comisión. Los beneficios caídos del cielo. ¿Qué sentido tiene que tengamos un mecanismo de fijación de precios que hace que centrales hidroeléctricas o nucleares totalmente amortizadas, que ya recibieron en su momento los pagos para esa amortización y ahora reciben unos beneficios como la tecnología más cara? ¿Por qué pagamos por la hidroeléctrica ocho veces más de lo que tendríamos que pagar? Esos son los llamados mecanismos, los beneficios caídos del cielo que produjeron que las eléctricas recibieran, no por su buen servicio, sino por una mala regulación, entre 2008 y 2013, 22.000 millones de euros de regalo que pagamos entre todos. Por una mala regulación apoyada y decidida también por los gobiernos del PSOE y del PP. Queremos saber todo esto, creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber y los grupos parlamentarios tienen la obligación de proponer cambios estructurales en el sistema eléctrico que nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables. Esa es nuestra fórmula. Reforma del sistema eléctrico para garantizar derechos y energías renovables y creemos que esa es la fórmula del futuro y la fórmula del ministro que es preservar los intereses de las eléctricas del oligopolio, eso pertenece a la política del pasado. Por eso proponemos esta comisión de investigación en la que vamos a citar a los máximos responsables políticos de diferentes gobiernos, tanto del PSOE y del PP, a los directivos de las empresas, a expertos y a movimientos sociales que han luchado durante todos estos años por el derecho a la energía. Gracias. Yo quería preguntarle a que el ministro ha abogado en el estado de viaje por investigar más en el sector y comento que esto está pendiente en forma de competencia y que también ha hecho una investigación por parte de la fiscalía, si esto no les parece suficiente o creen que es necesario. A ver, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias actúa de oficio y es como organismo independiente su responsabilidad investigar que no haya ni abuso de poder por parte de las eléctricas en la fijación de precios ni violación de la ley del mercado eléctrico. Lo que el ministro hablaba ayer era de investigar concretamente los precios de la electricidad en este momento y lo que nosotros estamos pidiendo es analizar, investigar cómo se ha llegado al marco regulatorio actual que permite que externalidades como meteorologías o sobre todo la variabilidad de los precios del gas y el carbón tienen un impacto tan elevado en el precio de la electricidad. Y directamente, toda la oposición, en respecto a esto, no sé si por así diría que usted, es decir, era ahora con una auditoría y el ministro parece que no ha estado por nada, y desde el primer comentario que ya se había realizado una auditoría para revisar de la forma estética. No sé cómo va de la ventana. Sí. Una auditoría que nadie conoce, de la que el ministro habla, pero nadie conoce. Sí, la auditoría se hizo para saber, fue básicamente una auditoría sobre las renovables, no sobre el conjunto del sistema eléctrico. Cuando todos los grupos parlamentarios, expertos y movimientos sociales exigen una auditoría, es porque no se pueden tomar decisiones de política energética sin saber exactamente cuál es el origen de lo que estamos pagando, cuál es el funcionamiento del mercado, si es ajustado, si no es ajustado, si tenemos realmente un mercado competitivo o es un mercado controlado por el oligopolio, si realmente estamos pagando por la electricidad lo que vale su producción más un margen de beneficio razonable o no, o si hay situaciones de privilegio hacia las grandes compañías eléctricas que nunca pierden. Para tomar esas decisiones, para avanzar hacia un nuevo modelo energético, ya que el ministro utiliza también el concepto de transición energética, esa transición energética no se puede hacer si no hay una auditoría previa, un estudio previo detallado de cómo funciona el mercado eléctrico, de qué es lo que estamos pagando y en qué conceptos. También nos parece que una auditoría independiente también es una cuestión de transparencia democrática fundamental, que garantice plenamente que se está realizando con total transparencia. Y no entendemos esa oposición del ministro, ahora que estamos en un momento en que se exige transparencia, a resistirse a esa auditoría, cuando es evidente que tenemos un sistema eléctrico absolutamente opaco. También la auditoría nos parece un elemento de calidad democrática importante, como esta comisión de investigación. Esta comisión de investigación también creemos que es un elemento de calidad democrática importante y por eso pedimos al resto de grupos parlamentarios que la apoyen.